Vamos a ver este video. Hablemos de lo que sea. Menudo miserable. ¿Qué piensa usted? Menudo miserable. ¿Quién? El presidente López. En España. Fíjese, después de que tienen los apellidos españoles, López y Obrador, que son apellidos típicamente españoles, a los españoles les cae en la punta, ya sabe de dónde, que venga con estas tonterías, ¿no? De que quiere que le pida perdón. No, bueno.